Bueno, muy bien, normalmente digo buenas noches y bienvenidos, le agradezco a Adriano y a todas las bellas mentiras que ha dicho y nos podemos poner a trabajar sin mayores aunque por supuesto que algunas pequeñas palabras introductorias voy a tener que decir yo me propuse acá, hoy en Chevalier me pasaba el programa y me propuse disparate a eso sin embargo siempre vale la pena estas pequeñas aventuras a ver cómo salen de lo que se trata acá en todo caso pensar en posar por todos ustedes, pero digo, tenemos un proyecto de cierta ambición que es el de, no solamente de cierta ambición sino un proyecto diría yo, imposible de cumplir que es el de poner en relación la literatura y lo político, seguido voy a tratar de decir algo respecto de esta denominación, adelanto que diferencio lo político de las múltiples políticas pueden andar por ahí, cualquier naturaleza que sea y la dificultad principal y que no vamos a poder resolver es que el tratar de poner en vinculación estas dos cosas la literatura y lo político plantea al menos dos problemas tenemos que buscar la manera de movernos de alguna manera de algún modo razonable entre esos dos problemas que son el de no reducir la literatura a un mero instrumento o modo de expresión directo, mecánico, especular o como se quiera decir del universo de lo político y el extremo inverso que sería ilusionarnos con que la literatura vive en algún topo surano platónico en alguna torre de marfil en algún universo perifino incontaminado por las miasmas los barros o las sangres de la historia la política la sociedad etc. Entonces la manera que se me ocurrió de hacer esto es tomar tres grandes momentos de la historia de la literatura y tomarlos en términos generales y articulándonos con una o dos veremos los casos de grandes obras literarias para tratar como digo de pensar de formularnos algunas preguntas algunos interrogantes críticos a propósito de esta relación con lo político y los momentos que elegí los elegí precisar en primer lugar por supuesto por mi propio gusto en segundo lugar por su demostrada importancia en la historia de la literatura occidental y en tercer lugar porque me parece que son pertinentes justamente para pensar esta momentos fundacionales de nuevas lógicas de producción de comunidad humana de comunidad política que es a esto a lo que me refiero con lo político por diferenciar con las múltiples diferentes y muchas veces supuestas encontradas lógicas políticas que pueden darse una vez que los límites de lo político están más o menos de marca esos tres momentos son la tragedia griega sobre la que voy a intentar decir algo en el día de hoy el segundo en el día de mañana va a ser la tragedia shakespeariana y el tercero el día nueve vamos a hablar de un poco en términos más generales de la modernidad literaria entre digamos la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX vamos a tratar entonces de acercarnos hoy disculpen no ando demasiado bien de la guerra vamos a tratar de acercarnos hoy decía a ciertos problemas complejos que presenta ese momento histórico que para muchos es efectivamente fundacional y originario no solamente de la literatura en sentido estricto sino más en general del arte y diría de la cultura occidental que es el momento de los grandes trágicos viejos un primer problema que se nos presenta acá es cómo pensar ese momento hace aproximadamente 2.500 años en el siglo V antes de Cristo sucedió una cosa que hasta el día de hoy difícilmente los historiadores y los estudiosos de la cuestión pueden explicar en una serie de islas pobres pedregosas áridas de pronto como rayo cayendo en día sereno en muy poco tiempo se inventaron una serie de cosas sobre las que todavía estamos debatiendo estamos discutiendo si es que no nos sepamos a veces más largo ahí se inventó algo que se llama política tal como la concebimos hasta el día de hoy no sólo se inventó algo que se llama política sino que dentro de ese algo llamado lo político se inventó algo que se llama la democracia y por supuesto eso se inventó bajo una concepción radicalmente diferente a la que adquirió después con el paso de los siglos y a como la concebimos hoy pero de todas maneras no cabe duda que el origen de esa invención es carne se inventó algo que se llama filosofía ahí y en ningún otro lado y eso terminó siendo para malo para bien un patrimonio exclusivo de la cultura occidental sea lo que sea que pensemos de esa cultura occidental puede sonar políticamente incorrecto lo que estoy diciendo pero me atengo a cuestiones que son conceptuales y que son casi etimológicas esa palabra el concepto de esa palabra filosofía representa es un invento griego del siglo V antes de Cristo otras culturas podrán tener cosas mucho mejores cada uno detrás de sus simpatías pero no tienen filosofía en este espectro sé y se inventó también allí eso que llamamos tragedia un género literario dramático poético dramático o bión poético poesía representada sobre un escenario es la primera vez en la historia de la humanidad que esto sucede hay una relación entre la invención de la tragedia y la emergencia allí prácticamente simultánea contemporánea de lo que llamamos lo político en el sentido occidental del término vamos a ver vamos a ver si podemos encontrar digamos por ahora que no se trataría ni siquiera solo de esas dos cosas hay una enorme dificultad somos inevitablemente sujetos hijos producto de la modernidad en el mejor de los casos producto de los últimos digamos 500 años de historia es decir nada prácticamente nada los arqueólogos los prehistoriadores nos dicen que algo que se pueda llamar humanidad tiene ya cerca de 4 millones de años y como ustedes saben nació en África somos todos africanos somos todos negritos aunque no sino no quiero decir que 500 años es como decir en la vida de una persona hace 2 o 3 millones quizás según tendría que hacer ese cambio sin embargo en estos últimos 500 años han aparecido una enorme y muy pesada cantidad de determinaciones que hacen que pensemos de una forma también determinada que es la nuestra a la que no podemos negar pero que corremos el peligro de naturalizar demasiado rápida entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar cuando uno dice bueno las obras del Quinto de Sófobles de Olímpides son ¿qué cosa? Brandt obras de teatro no para los griegos no eran obras de teatro no tenían esa concepción tan rígida de la división entre los géneros literarios que hemos adquirido en la modernidad más aún nos venían algo que sí nosotros tenemos en la modernidad también para bien o para mal yo creo que para mal podemos discutirlo que es lo que alguna autora ha llamado la fragmentación de las esferas de nuestras venidas nosotros vamos al teatro y vemos quizá una obra de Quilo o de Olímpides o de Sófobles y salimos de ahí y vamos a comer con nuestros amigos y si nos interesa en otro momento del día hemos hecho política y en otro momento hemos trabajado y en otro momento hemos estado con nuestra familia y en otro momento si somos religiosos hemos entrado a la iglesia a rezar y todo así y todos esos momentos son como compartimientos estancos paralelos que suponen esto que dice el doctor esferas de experiencia diferenciadas entre sí para un pliego del siglo V ángel de Cristo esto hubiera sido inimaginable se trata de una sociedad no digo de ninguna manera sin conflictos sin direcciones o sin punas de ingreses por eso es que en una sociedad puede aparecer lo político y las políticas y por eso es también que puede aparecer la tragedia la tragedia entonces es ahí un fenómeno que implica un anudamiento muy particular de por lo menos tres cosas lo poético y por día de lo poético lo artístico lo político y lo religioso en el universo de lo trágico estas tres cosas son experimentadas incluso por los espectadores de esas obras como absolutamente inseparantes cada una tiene su especificidad y su relativa autonomía por supuesto pero cada una de ellas es impensable sin las obras y estoy hasta cierto punto incluso simplificando pero este nudo es la manera de vivir y de experimentar de los miembros de esa sociedad y está y está este nudo representado de una forma desde luego muy particular por estos textos que ya no han mostrado de los miembros en cierto de los miembros de los miembros se podría decir es una hipótesis de largo alcance que no voy a poder demostrar acá es una intuición si ustedes quieren que desde cierto punto de vista toda la historia de la cultura occidental es un enorme esfuerzo hasta cierto punto siempre fracasado y vuelto a recomenzar de desatar ese nudo originario de lo trágico de lo poético lo político lo religioso por supuesto una dificultad también vinculada con esta en la que plantea una enorme pregunta que no sé si somos capaces de responder a cabada uno de los autores que mejor y con más perplejidad plantea esta pregunta aunque parezca mentira es Marx en el siglo XIX en sus escritos llamados previamente los Brungrise en una sección de esos escritos que son una suerte de borrador para su ópera magna en Capital en un momento Marx se pregunta ¿cómo es posible? se pregunta incluso desde su propio punto de vista desde su perspectiva él dice ¿cómo es posible que algo como la épica o la tragedia de estos tres grandes prácticos que es el producto que son los productos culturales de una sociedad tan radicalmente diferente a la misma? él vive ya en pleno capitalismo industrial estamos hablando quiero decir en pleno capitalismo industrial donde se ha desarrollado plenamente esta fragmentación de las esferas de la experiencia es una de las consecuencias culturales y existenciales del capitalismo industrial y estamos hablando de productos culturales de una sociedad como la que describíamos rápidamente recién mucho más integrada totalizada articulada basada en el trabajo esclavo entre otras cosas y sin embargo dice Marx hizo productos culturales o menos soft eurímpicos esquilo hoy nos siguen conmocionando de una manera por momentos inexplicable y por momentos casi insoportables y él da una respuesta aparentemente muy ingenua dice bueno lo que pasa es que lo que nos emociona de estas obras es que son obras de la infancia de la humanidad occidental parece una respuesta ingenua pero en otro sentido es muy sabia es casi una respuesta pre freudiana me animaría a decir es como si estuviera diciendo ese origen ese nudo originario del cual hablábamos recién insiste a través de las épocas retorna de lo reprimido diría un psicoanalista ¿verdad? y claro siempre de una manera diferente porque nuestra posición de receptores de ese mensaje de ese texto es por supuesto muy distinto siempre de una manera diferente sin embargo percibimos oscuramente la no resolución de los grandes problemas la eterna no resolución de los grandes problemas que están ahí planteados en cierto modo es con la tragedia y con el invento paralelo y quizá en algún sentido opuesto de eso que llamamos la filosofía que por primera vez una sociedad toma cierta distancia incluso física estar sentado en uno de esos anfiteatros y tener un escenario donde se representa en el sentido fuerte del tema ciertas cuestiones ahora vamos a hablar un poquito de eso es tomar una cierta distancia que implica una diferenciación una diferenciación respecto de cómo eran vividos hasta ese momento los grandes temas que la tragedia planteó porque hay una cosa muy curiosa eso eso también es una experiencia que en la modernidad se ha transformado de manera radical todos los espectadores de esas grandes tragedias que acudían al anfiteatro a presenciarlas sabían perfectamente lo que iban a ver no había ninguna sorpresa no la había quiero decir en términos argumentales claro que tampoco uno puede reducir la gran literatura simplemente a sus términos argumentales yo tenía un profesor de literatura en el colegio secundario del cual no voy a decir en público en qué época fue eso no se puede pero puedo sí confesar que fue en el siglo pasado y nunca me olvidé de este profesor que decía miren si uno quiere reducir la gran literatura occidental simplemente a los argumentos de las grandes obras con lo que se va a encontrar y con tres o cuatro cuentitos perfectamente ridículos dignos del peor que le quede está por ejemplo el distraído que sin darse cuenta mata al padre y se casa con la madre está el principito indeciso que no sabe si ser o no ser está el viejo loco que influido por malas lecturas sale a romper molino no se sabe por qué bueno claro que en estas historias cuando son de Sófocles de Shakespeare o de Cervantes hay muchísimo más que lo que uno puede contar como trama argumental así es en las tragedias o además en las tragedias había mucho más en otros sé decíamos recién los espectadores de esas obras sabían perfectamente lo que iban a ver porque las grandes tragedias toman todas sus situaciones como ya lo había hecho por otra parte Homero en la y la odisea toman todas sus situaciones la mayor parte de sus personajes sus procesos sus problemas de mitos leyendas especulaciones más o menos religiosas que eran absolutamente compartidas y conocidas por ahí me tenía que haber puesto el de Madonna que eran absolutamente conocidas y compartidas por todos los miembros de esa sociedad ¿cómo? la gran experiencia sin embargo consistía en ver qué había hecho específicamente Sofocles o Arbetti de Escomiso y además qué nueva experiencia podía experiencia de pensamiento incluso de como hubiera dicho Aristóteles de catarsis de terror de temor y temblor decía quien de terror y purgación de ese terror provocado por cierto tipo de acciones humanas que si bien en las tragedias particulares podrían aparecer como absolutamente extremas y singulares sin embargo se sabía que eran universalmente positivos esto como decíamos ya había implicado una primera diferenciación paralela también a esa diferenciación interna de la sociedad o de la comunidad que implicaba la política la emergencia de la política hacer política es crear diferencias internas a la comunidad esto no hay vuelta que dar a mis estudiantes muchas veces se sorprenden porque les digo miren hagan por supuesto la política que les parezca más conveniente más pertinente más deseable así bien sea el partido que quieren militares el movimiento que quieren votan a quien se les dé la gana no le crean nunca eso sí a ningún candidato que diga que va a gobernar para todos los argentinos si lo que hacen todos no tienen más remedio que hacerlo exacto sin embargo eso es estrictamente antipolítico porque hacer política significa por definición casi elegir a quien se va a beneficiar y a quien se va a perjudicar con la política particular que yo quiero hacer por eso es que existen partidos que como su nombre lo indica son la parte y no la totalidad la introducción la invención de los políticos en este sentido en la Grecia del siglo V antes de Cristo implica entonces una diferenciación una cierta diferenciación interna dentro de la sociedad que tiene que convivir a menudo conflictivamente con una contexto cultural mítico religioso etcétera etcétera universalmente por así decir por todos los miembros de esa comunidad la tragedia también implica la intención de la tragedia como género dramático poético dramático género poético dramático permítame ser cargoso que anuda estas dimensiones de lo político lo religioso y lo artístico también implica una cierta diferenciación porque la tragedia surge de un complejo mítico ritual los entendidos los eruditos en la materia lo llaman dionisíaco que es anterior a estas diferenciaciones un complejo mítico ritual y sacrificio este es un elemento central que hay que tomar en cuenta en los rituales dionisíacos de los cuales se supone que en algún momento no fácil de determinar históricamente o cronológicamente se desprendió el coro que fue la primera versión digamos de lo que iba a ser después la escenificación trágica en ese complejo mítico ritual normalmente se realizaba un sacrificio normalmente también ese sacrificio era aunque hay sospechas de que en algún momento pudo existir algún tipo de sacrificio humano normalmente era de un animal un animal caprino que se llama tragos al cual una vez sacrificado se le cantaba una oda un homenaje ¿no es cierto? que cantaba este coro llamado hoy día no hoy día sino hoy día todo junto en griego creo que se pronuncia así en griego clásico es más que poco las dos términos se juntan en la denominación trago y día de donde deriva nuestra palabra castellana tragedia castellana de origen griego por supuesto este elemento sacrificial es el núcleo de lo que va a pasar a esa instancia diferenciada escenificada que es la tragedia cuando la encontremos plenamente desarrollada en estos tres grandes autos como ustedes saben hablamos de estos tres grandes autores porque son los que conocemos son los que nos han llegado no tenemos idea y me espanta a veces pensar lo que puede haber que dar imagínense ustedes que se calcula que ha sobrevivido aproximadamente el 10% de los autores y las tragedias que efectivamente se puede más o menos demostrar se produjeron en esos 50 años escasos de auge del género trágico en Grecia y en ese 10% tenemos cosas como Edipo Rey Antígona La Orestíada Medea Prometeo es inimaginable porque no hay por qué pensar que la historia ha sido tan generosa como para legarnos solamente lo mejor haber hecho una especie de filtro o selección o concurso y decir bueno el otro 90% no vale la pena no es inimaginable lo que puede haber ahí de todas maneras digo retomando el hilo este elemento sacrificial es absolutamente esencial para entender la lógica de los tal que significa este elemento que significa simbólicamente pero los símbolos saben ustedes tienen siempre y más en estos momentos fundacionales un enraizamiento muy fuerte en realidades a veces muy duras de razonar que significa simbólicamente este elemento sacrificial hay un autor discutible pero muy interesante un antropólogo francés del siglo XX René Girard que trata de discernir lo que él llama la lógica del sacrificio o del chivo expiatorio miren esta expresión ha hecho carrera en castellano la usamos normalmente cotidianamente la idea del chivo expiatorio la palabra chivo debería sugerirnos algo a propósito de ese trago de ese animal caprino que se sacrificaba en las fiestas o rituales y olisíacos y tratando de discernir esta lógica llegar dice bueno en toda sociedad hay una suerte de violencia larvada potencial y generalizada es una tesis un poco joveciana llamémoslo así mañana vamos a volver sobre este nombre el de Hobbes que es importante para varias de las cosas que yo quiero decir acá esta violencia es la llama mimética que tiene que ver en última instancia con la rivalidad mimética entre los sujetos motivada por el hecho de que todos los sujetos desean aproximadamente las mismas cosas esta estoy resumiendo muy rápidamente pero esta violencia mimética que siempre corre el peligro de pasar al acto supondría en el caso de efectivamente que pasar al acto en última instancia una catástrofe terminal los sujetos los hombres terminarían todos matándose entre ellos ahí es cuando aparece la lógica del sacrificio en lugar de que todos los hombres se maten entre ellos entre todos eligen a alguien a quien matar canaliza esa violencia generalizada en el conjunto de la sociedad o de la comunidad en un individuo la canalizan material o simbólicamente bueno ese individuo puede estar representado efectivamente por el chico en el sentido literal del término pero por supuesto conocemos múltiples sociedades históricas en las que el ritual del sacrificio se ejerce sobre personas concretas y sobre todo desgraciadamente conocemos la historia de la humanidad donde esa lógica sacrificial del chivo enviatorio de una u otra manera siempre puede ser identificada siempre puede ser encontrada no es el motivo de esta de esta charla pero uno podría pensar los grandes genocidios de la historia como una puesta en acto perversa de esa lógica del chivo expiatorio de esa lógica sacrificial y si digo perversa es porque sistemáticamente fracasa provocar precisamente lo que no sirvió sino la guerra generalizada cierro paréntesis lo que alguna vez ya me han escuchado antes y sin embargo insisten en venir a escucharme haciendo gala de un masoquismo incomprensible para mí ya saben que mis clases o charlas más o menos en un 75% consisten en paréntesis llamados a pie de página apartes como se dice en el teatro ya que estamos hablando de la tragedia y así así que les pido paciencia de alguna manera casi siempre me las arreglo para volver al buen camino ¿quién es el sujeto sacrificado? aquí hay una lógica muy particular el sujeto sacrificado tiene que ser al mismo tiempo similar y radicalmente diferente a los miembros de la sociedad sacrificante que hagamos así tiene que ser similar porque si fuera alguien totalmente ajeno a esa sociedad no tendría sentido como símbolo de la sociedad cuyo peligro de extinción está tratando de conjurarse mediante el sacrificio y al mismo tiempo tiene que ser diferente porque si fuera exactamente igual a cualquiera de los miembros de la sociedad no sería más que una puesta en acto de esa violencia generalizada mimética entre los semejantes entonces se trata de una similitud que conflictivamente es articulada con una diferencia es un ser humano como cualquiera de nosotros pero tiene algún rasgo que lo diferencia sustantivamente de cualquiera de nosotros en más o en menos puede ser si es el menos lo de todo entre comillas por supuesto pero si es el menos puede ser digamos un esclavo ¿no es cierto? alguien socialmente inferior a la mayoría o alguien que tenga alguna malformación física o mental o si es el más puede ser incluso para decirlo rápidamente el rey aquel con mayor poder efectivamente conocemos hay ya bibliotecas de antropólogos historiadores enteras escritas sobre sociedades que eligen a sus reyes por ejemplo los batúes del África subsaharia eligen a sus reyes para matarlos son reyes para sacrificarlos quiero decir son reyes al plazo fijo aquel que es elegido rey sabe que su vida está escasamente garantizada y solo por algunos años sin embargo es un gran honor ser elegido rey en esa sociedad si bien también se sabe de casos de algunos que tratan de escurrir el culto y dicen no gracias por el honor pero mejor soy un hombre muy ocupado pero en general no solo lo aceptan sino que celebran el enorme honor que se les otorga voy a mencionar una cosa más en el caso no único pero así en el caso particular de los batúes del África subsahariana que no es un mero dato anecdótico sino que tiene mucho que ver con todo este complejo sacrificial que va a ir a la tragedia que ese rey cuando es elegido además de que sabe que lo van a matar está obligado a cometer insectos por su hermana o incluso en algunos casos por su madre tengamos presente el dato porque todo este cumplir lo sacrificial que es otra de las grandes fuentes que quiero citar nos lleva casi indefectiblemente a un texto del año 1912 que escribió el profesor Sigmund Freud en piedra y que se titula Tor de Vitaú Sigmund Freud en ese texto es un texto largo complejo que voy a referir solamente a un aspecto Sigmund Freud en ese texto como él mismo lo dice esto lo voy a decir más sucintamente inventar un libro para explicar el origen de la comunidad humana y el origen de la cultura intenta el mito de lo que él llama una horda primitiva que son todos una horda ¿cierto? una banda de homínidos todos iguales entre sí banda de la cual se ha diferenciado uno de ellos que se ha erigido en el poda en el jefe Freud lo llama astutamente anticipando algo que quiere demostrar una suerte de padre terrible ya sea porque es el más fuerte o por alguna contingencia que obviamente no podemos conocer es que el padre terrible domina de manera arbitraria despótica a la horda y una de los una de las características de su dominio es que tiene el monopolio de las hordas como es fácil de imaginarse transcurrido cierto tiempo los muchachos de la horda se empiezan a poner un poco nerviosos y deciden rebelarse contra este jefe despótico este padre terrible conspiran entre ellos hacen una especie de coalición y lo asesitan para así poder acceder nada más y nada menos que a la sexualidad ahora resulta que una vez que lo matan les agarra una tremenda culpa retroactiva como dice y entonces ahora habiendo asesinado al padre terrible ahora obedece ahora sí obedece hacen suya ese capricho que antes era simplemente el capricho arbitrario de un individuo pero que ahora porque todos los miembros de la comunidad aceptan obedecer ese capricho ese capricho por propia voluntad se transforma en la hielo lo que era un capricho absolutamente arbitrario y despótico cuando es asumido universalmente por la sociedad se transforma en la hielo de un absoluto particular saltamos a la universalidad de la ley pero esto no significa que ese conflicto que hay entre el particular caprichoso y arbitrario y despótico y la universalidad presuntamente benigna de la ley haya desaparecido los miembros de la horda saben que en cualquier momento esa violencia que ellos ejercieron es decir ese ritual de sacrificio está claro que ejercieron contra el jefe podría repetirse podría retornar entonces para conjurar simbólicamente la posibilidad horrorosa de ese retorno realiza sigue imaginando Freud se trata de una metáfora por supuesto que él está construyendo realiza periódicamente un ritual una ceremonia donde recuperan simbólicamente esa instancia originaria y se comen así que tras el ritual de sacrificio tenemos canibalismo se comen siempre simbólicamente el cuerpo del jefe del padre terrible asesino lo llama Freud a esto el banquete totem yo no sé si esto de comerse el cuerpo y la sangre de alguien periódicamente ustedes le recuerdan algunas cosas todas las religiones conocidas tienen simbólicamente este ritual de sacrificio y esta conmemoración periódica de el origen fundacional pero bueno en esta historia hay varias cuestiones inquietantes paradójicamente inquietantes o inquietantemente paradójicas fíjense ustedes lo que ha sucedido la ley es posible porque antes hubo un crimen un acto de violencia que a partir de ahora la ley castigará ¿si? ahora esto es una paradoga porque se supone que para que exista el concepto mismo de transgresión tiene que existir antes la ley y acá estamos hablando de una secuencia inversa acá estamos diciendo que la transgresión si se la puede llamar así cuando todavía no hay ley es la que hace posible que exista una ley que después retroactivamente va a castigar la transgresión primera cuestión segunda cuestión si este acto de violencia fundada después tiene que ser periódicamente simbolizado en este ritual vaquete protémico como se lo llame en ese caso que logra hermanar a los oficiantes a los miembros de esa comunidad que resulta que realiza el ritual esto también es el origen de la religión ya tenemos la ley y la religión y por días de la ley y la religión tenemos la comunidad humana como tal es muy claro los griegos utilizan una palabra para designar y vean ustedes la inesperada vinculación con lo político los griegos antiguos utilizan una palabra para designar la asamblea que se reúne en el ágora a debatir los asuntos de la polis los problemas de la polis esa palabra para que designa esa asamblea es eclesia y etimológicamente eso que permite que exista una comunidad es decir que permite que se conformen lazos sociales que se conformen relaciones sociales se llama religale en latín eclesia religión tienen también un origen simultáneamente en el ritual de sacrificio y en la emergencia de lo político como tal otra vez entonces volvemos a encontrarnos con ese nudo que yo decía al principio y que se va a poner en escena literal y simbólicamente en las grandes tragedias en los grandes tragedias pero este anudamiento no es de ninguna manera armónico este anudamiento es conflicto este anudamiento está expresando también un problema muy hondo un conflicto que podríamos decir es irresoluble como tal y este es el gran secreto de la enorme invención que implica la tragedia cual es el gran secreto que si uno tuviera que reducir a una a la definición más simple más elemental más esquemática posible que es lo trágico tendría que decir que lo trágico es aquello que expresa efectivamente un conflicto que no tiene solución posible un dilema del cual no hay salida tragedia aunque sea de mal lo que voy a decir tragedia no es que a un anciano indefenso lo atropelle colectivo en la casa eso es una gran desgracia es un elemento drama deja hijos bueno todo el drama humano que eso representa pero eso no es una tragedia tragedia es cuando no se puede elegir cuando hay que elegir y no se puede elegir cuando no se puede elegir y sin embargo estoy ahí viene ahí pasó no se puede la tenía punto tragedia entonces decíamos es cuando estamos obligados a elegir y sin embargo no tenemos entre qué elegir o al revés cuando elegimos y cualquier cosa que elijamos va a estar y sin embargo no nos queda más remedio que elegir ese es el nudo trágico ese es el gran conflicto irresuelto en las tragedias que conocemos se puede decir que si tienen algo en común todas ellas argumentalmente hay muchas historias muy distintas ahí si bien son en general la historia de dos grandes familias pero hay muchas historias muy diferentes si tienen algo en común es que de una otra manera de manera más explícita más implícita más directa o más indirecta ponen en escena esta dilema imposible y sobre todo ponen en escena el dilema el conflicto irresoluble entre dos cosas que en los griegos se llaman elóicos y la pobres la polis es la comunidad política ¿no es cierto? hoy con un anacronimo porque por supuesto el concepto no no existe no existía en el sentido moderno que le damos a nosotros podríamos decir el Estado con todas sus instancias jurídico políticas sociales etc eso es la polis que es la ley la ley en el sentido que lo decíamos hoy y del otro lado tenemos elóicos que es la ley pero la ley la norma consuetudinaria arcaica eterna de la genealogía de las estructuras de parentesco tradicionales consagradas por el uso y consagradas por los dioses y este es el conflicto fundamental vivimos bajo la oicos es una palabra por otra parte muy curiosa el oicos designa la casa el hogar diríamos nosotros hoy pero el hogar o la casa en un sentido que en los griegos es algo mucho más grande y complejo que el que tiene entre nosotros ¿por qué designa toda la hacienda y el territorio que un padre de familia que es un jefe de una horda digamos para hablar rápido le confiere un enorme poeta y ese jefe maneja y la casa tiene sus propios dioses lares y todo digo que es una palabra muy curiosa porque la palabra oicos si le añadimos la palabra nomos que quiere decir regla o norma nos da la palabra oicos nomos economía y una economía del hogar todavía en el siglo pasado se podía escuchar en programas de televisión hablar de las amas de casa como las economas ¿no es cierto? y bueno viene de ahí solo que esa economía del hogar que decirme el oico griego es algo enorme de un alcance está genealógicamente garantizado por la protección de los dioses y por los lazos de parentesco las genealogías que no se pueden quebrar la tragedia es el conflicto tarde o temprano entre el oicos y la pobres la tragedia que más explícitamente pone en escena este conflicto es de esos otros que se llaman Antígona recordarán ustedes quién es Antígona es un personaje bastante complicado Antígona es hija de Edipo y Yocata es uno de los hijos de Edipo y Yocata Edipo y Yocata que son a su vez madre e hijo han tenido hijos lo cual ya introduce una cierta complicación como ustedes se imaginarán en las estructuras de parentesco y las leyes de la genealogía ¿no es cierto? Edipo Yocata es a su vez madre y abuela de sus hijos ¿cierto? y Edipo y Yocata han tenido cuatro hijos dos varones que se llaman Eteocles y Polinices dos mujeres que se llaman Antígona y Ismén la historia sigue más como en la segunda parte de la reunión de hoy vamos a hablar de Edipo nos cuento esa historia y es bastante conocida además pero la historia sigue y Eteocles y Polinices hermanos gemelos combaten entre sí Eteocles se revela no Polinices pero se revela contra la ciudad de Tebas a la que pertenece Eteocles y cuyo rey es Creonte entra en batalla con el ejército comandado por su hermano y ambos hermanos se matan uno a otro en el campo de la vida el rey Creonte entonces pinta una ley que dice que aquel que haya muerto combatiendo contra sus su ciudad es decir que se haya revelado contra las leyes de su ciudad no podrá recibir los honores correspondientes a un ciudadano y deberá ser abandonado en el campo de batalla para usar el pasto de los huintres los chacales o los de cuantos Antígora la hermana se empeña sin embargo en enterrar a su hermano obedeciendo a las leyes de la genealogía y ya desde la primera línea de esa enorme tragedia que es Antígora de Sofort quiera plantear este problema y como ven ustedes el problema es el conflicto irresoluble entre las leyes de loicos y las de la polis ¿qué es un conflicto irresoluble? porque ¿qué quiere decir que es un conflicto irresoluble? quiere decir que ni siquiera existe en terreno común alguna clase de norma compartida sobre la cual podría aunque fuera tostero digamos dirimirse este conflicto sencillamente si está la polis no puede estar el conflicto si las normas y las leyes que rigen la vida de la comunidad son las leyes entre comillas universales de la polis no pueden ser las leyes particulares de loicos no hay comunicación posible no hay diálogo posible entre estos dos universos entre estas dos lógicas entre estas dos dimensiones sino que se dije por una o por otra tanto creo que como antígola han tomado partido y han tomado partido de una manera tal forzadamente lo han hecho de esa manera de una manera tal que no podemos elegir no podemos elegir porque elegir por cualquiera de los pueblos significa anular inmediatamente destruir algo es esta no elección lo que hace al núcleo de lo tráfico pero esta no elección esta imposibilidad significa también un conflicto irresoluble entre no solamente las leyes de la polis ideológicos sino el conflicto que implica para dos sujetos esta imposibilidad de elección cuya consecuencia es que por más que yo elija uno de esos dos polos el otro va a ser una especie de fantasma que va a estar acosándome permanentemente porque esa elección es una elección imposible vamos a ver entonces dentro de un ratito después que nos tomemos porque lo veo ahí a Adriano haciendo señas y después que nos tomemos un cafecito y cada uno haga lo que tenga que hacer vamos a ver como sigue esto gracias Bueno, cuando ustedes estén en condiciones de continuar, espero que ustedes lo estén, el señor nos puede asegurarlo, podemos seguir. Para introducir el problema de Dito y para aliviar un poco la tremebuqués y la tragicidad de ese problema de Dito, me voy a permitir contarles una anécdota que me contó, la verdad que es un chiste, que me contó hace mucho tiempo un rabino. Y es así, parece ser que los mandamientos antes eran muchísimos, como si dijéramos trescientos. Entonces, los judíos muy nerviosos, reunidos en la asamblea, lo convocan a Moisés y le dicen, mira Moisés, así no podemos hacer nada. ¿No podrás reunirte con Jehová y tratar de negociar alguna quinta? Bueno, allá va Moisés, pasa el tiempo, finalmente vuelve y reúne de nuevo a la asamblea y le dicen, muchachos, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que me los bajaron a 10. La mala noticia es que quedó el asunto de la lucha. Este chicle es muy importante. Además de por la sombra, es importante por cierta lógica que articula y que nos va a servir, pero va a entender alguna cosa. Ante todo, este asunto del mandamiento sobre el adulterio es muy particular porque hay como un salto cuando llega ese mandamiento. Dice, recordarán ustedes, no desearás a la mujer de tu propio. ¿Cuál es el salto? Que hasta este momento se le vían diciendo, por ejemplo, no matará, no robará, no esto, no lo otro. Y de pronto dice, no desearás a la mujer de tu propio. Quiere decir que de prohibir acciones, se pasa a prohibir un deseo, o sea, no la acción, en fin. Se instala la prohibición un momento antes. Ni siquiera... Bueno, por supuesto, el sabio legislador que concibe esto, a saber que va, tiene que saber que está pidiendo algo. Digamos, difícil. ¿Por qué? ¿Y por qué es difícil? Es difícil porque todas las mujeres, perdón que hable así, pero así dice el mandamiento, ¿cierto? No tiene su razón. Todas las mujeres son las mujeres de arte. La mujer de arte. Muy sencillo, porque si no es la esposa con el sentido estricto, o novia, o amante, o como bien, no importa, digamos. La compañera de alguien es la hija de alguien, la hermana de alguien, la prima de alguien, la sobrina de alguien, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve con estar representando? ¿Qué lógica está articulando este famoso mandamiento? La de las estructuras del parenteco, por ejemplo, descrita tan minuciosamente en esa obra clásica de la antropología del siglo XX, que se llama así, la estructura del parenteco, del profesor Flot Lévi-Strauss, nos legistos, como dicen los franceses que son incapaces de pronunciar una lengua que no sea la propia, es una lengua alemana, origen alemana, ¿cierto? Un idioma, el francés, el francés, bueno. Entonces, ¿en qué sentido digo esto de las estructuras del parenteco? Que toda prohibición es un ordenamiento. Como se suele decir, lo que no está prohibido es que supone que está transmitido. Entonces, esta prohibición es un ordenamiento imposible, porque como decía recién, no se podría entonces acceder a ninguna mujer como les pasaba a los muchachos estos de la horda primitiva con el padre terrible, digamos que acá este mandamiento hace las veces del padre terrible, pero es la otra cara de una lógica muy verdadera, que es que el deseo toda sociedad debe organizarlo de alguna manera. No puede dejarlo que se prese libremente sin consecuencias. Porque entonces pasa por el otro y también matar al otro porque decía lo mismo que yo es un deseo o puede serlo, ¿no? Entonces pasaría lo que dice el dirá en la última que le realizaría una especie de repulsional violenta impara entonces hay que organizar el deseo para eso sirven esto que le disfrazaban las estructuras del parentesco cierto tipo de normas genealógicas que los griegos tomaban muy en cuenta en su referencia ideológicos por ejemplo y que son la contrapartida podríamos decir la contrapartida positiva de una norma negativa que es lo que se conoce como la prohibición del incendio o el tabú del incendio una norma absolutamente universal no de lo grande descubrimiento primero de Freud sin duda y después de la antropología del siglo XX es la de la absoluta universalidad de esta norma llamada prohibición del incendio con universalidad quiero decir que la norma se puede expresar de maneras muy diferentes en distintas sociedades y en distintas épocas históricas o en distintas culturas pero en todas las sociedades culturas y épocas han tenido de una u otra manera esta hay quien discute esto y dice miren no por ejemplo los egipcios se podían casar con la hermana incluso igual que sucedía con los reyes de Bantú el que dice que hoy estaban en algunos casos obligados o sea que tenían hermana a casarse con él el problema con esto es que no es ninguna excepción o en todo caso será como se dice vulgarmente la excepción que confirma la regla porque los faraones egipcios que son los que podían o deberían casarse con la hermana no son seres humanos son dioses o semi-dioses al igual que lo es el rey Bantú por eso puede ser sacrificado esa es su diferencia específica si bien es un humano porque pertenece a esa comunidad tiene un plus que lo sobrehumaniza entonces el faraón o el inca que se puede casar con la hermana está mostrando precisamente que solo él lo puede hacer ¿si? por ese plus que tiene y por la negativa está afirmando que nadie de todos los demás lo puede hacer ¿cómo sigue esto? en el razonamiento de la ley Tross esto sigue explicando que entonces esta prohibición es nada más que la cláusula proscriptiva para una prescripción que es lo que ¿cuál es esa prescripción? es lo que los antropólogos llaman la ley de la exogamia es decir me tengo que casar o dirigir con compañera sexual a alguien externo a mi grupo a mi entorno más inmediato por ejemplo o sea claro que como si no fuera así la humanidad hubiera vivido un poco de tiempo ¿no? como los hombres somos cómodos y echamos mano de lo que tenemos más cerca digamos eso rápidamente se autoagota en sí mismo para que la especie se pueda reproducir ramificarse ¿no? bueno tienen que regir de alguna manera esta norma esta ley de la exogamia como decía ¿cuáles son los sujetos que caen dentro de los casilleros previstas por la norma? puede ser una puede armar esquemas muy bajos en las sociedades llamadas mal llamadas en su momento primitivas o arcaicas o premodernas o no modernas como se quiera decir en la sociedad de que tribales etcétera esas normas son enormemente complejas esas grillas esas estructuras clasificatorias porque generalmente es eso las estructuras del paréntico son una grilla clasificatoria que dice quien entra y quien no puede entrar son tremendamente complejas puede estar prohibida la sobrina segunda de la prima de la rama materna de la mitad oso del clan de no sé qué cosa ¿cierto? pero siempre hay algo nosotros los modernos hemos simplificado mucho ¿cierto? solo tenemos prohibida la parienta con sanguínea más inmediata madre, hermana, hija lo cual dicho la sociedad del parso demuestra que contra lo que cierto sentido común un poco etnocéntrico suele pensar nosotros estamos mucho más cerca de la naturaleza que esas sociedades que tienen una serie de mediaciones simbólicas culturales mucho más complejas que la pero aparte de esto es todo este complejo sistema lo que arma entonces una cierta organización y circulación del deseo que no puede ser rojo bueno se podrían decir algunas cosas más esta ley esta así llamada prohibición del incesto es para administrar lo que separa lo que diferencia la naturaleza de la cultura pero claro como es una ley absolutamente fundante en el sentido de que es ella la primera que produce cultura en términos lógicos tiene también esta ambigüedad de que lo dice el propio Lévi-Strauss al mismo tiempo que separa articula es como la bisagra de una puerta ¿no es cierto? una puerta yo la hay una ustedes saben que siempre hay una frase de Borges para cualquier cosa siempre se en algún lado Borges dice no abras esa puerta porque ya estás del otro lado apenas uno abre una puerta el espacio exterior invade el espacio exterior entonces nos aponta el vano de la puerta entra digamos así el espacio que yo había querido mantener excluido con la puerta cerrada con la previsión del incesto pasa esto articula y separa simultáneamente el trausticio en lo que ya hay de cultura en la naturaleza y lo que todavía hay de naturaleza en la cultura porque con las leyes pasa una cosa muy paradójica y sobre todo con las prohibiciones ¿no es cierto? es una experiencia casi trivial que durante los regímenes autoritarios o dictatoriales bastaba que se prohibiera una película o un libro para que todo el mundo lo quisiera ver incluso gente que de otra manera quizá ni se le hubiera ocurrido entonces nos íbamos los mismos derechos ¿no es cierto? nos cruzábamos un chaco nos íbamos al monte de video para ver películas que acá no sé para ver esto con las leyes pasa ello ¿sí? que prohíben algo entonces a un montón de gente se le ocurre se le desperta un deseo que a lo mejor no hubiera tenido si no estuviera por medio la prohibición esta es la rara articulación esta ambigüedad en cierto modo trágica que también es un dilema irresoluble entre la intención de prohibir un deseo y la generación de ese deseo por la propia prohibición hablábamos hace un rato de la el lema trágico del conflicto irresoluble entre el oicos y la pobres la pobres necesita por ejemplo que haya estructuras de valentismo rígidas que entren ¿no es cierto? dentro de las leyes universales de esa pobres el oicos funciona de otra manera pero tiene su propia y como ejemplifica el caso de Artígola esas normas pueden entrar en un conflicto de tal naturaleza que no haya posibilidad de solución Edipo fíjense lo que le pasa a Edipo Edipo ya no como en Antígona ya no es como en Antígona que se pone en escena ese conflicto encarnado en dos personajes que son Antígona en Creón no Edipo tiene adentro suyo ese nombre porque les recuerdo lo que ha dicho Edipo Edipo ha asesinado a su padre y se ha casado con su madre sin saber que ese era su padre y esa era su madre bueno es otra discusión que podemos hacer hasta que punto sabía pero bueno ha hecho esto ha asesinado a su padre se ha casado con su madre es decir ha cometido el peor la peor transgresión posible contra las leyes del otro contra las estructuras de parentesco contra las normas de la genealogía pero les quiero recordar que el año el padre Edipo era el rey de Edipo es decir ha cometido simultáneamente la peor transgresión posible contra las leyes de la polis ha cometido un atentado contra el Estado entonces el conflicto de Edipo está adentro de Edipo es un conflicto abisal que como que hace que como le dice en su momento le finge la respuesta que estás buscando está dentro tuyo y es demasiado terrible para que la veas es una vida que se ha respondido es lo peor que puede suceder ahora yo quiero llamar la atención sobre esto más allá de Freud podemos volver a eso pero la historia de Edipo el mito primero y después la transposición recreación que hace Sófobis con ese personaje que es el más grande personaje de la historia de la literatura universal el más hondo el más problemático el más tremendo el más profundo mucho sentido esa historia es absolutamente singular esta paradoja que quiero enseñar esa historia que se ha vuelto universal a través de pensadores como Freud que nos dice bueno eso que se llama el complejo de Edipo es absolutamente universal el complejo de Edipo pero Edipo no tiene ningún complejo Edipo es Edipo el complejo es un problema nuestro no de Edipo Edipo hay ciertamente muchos otros problemas ¿sí? en su historia pero Edipo es el que hace aquello que presuntamente todos los demás desean pero no hacen o tienen prohibido hacer el personaje de Edipo en ese sentido es fundamental uno podría decir ocupa ese lugar ambiguo dilemático de la prohibición del incesto que dice Edipo y es también singular y yo diría anómalo en otro sentido pero que está conectado con él Edipo es un antiquísimo mito que retoma a su mania acá introduce toda una serie de cuestiones que son de su propia creación y su propio imaginario pero el personaje y la situación general por supuesto es uno de esos mitos que todos los griegos conocen desde muy antiguo ya hay referencias a la historia de Edipo todos son tres siglos antes de la invención de la tragedia en el día Homero el siglo séptimo octavo antes de Cristo o sea que es conocido teático mito alcalde pertenece a toda una serie un ciclo de mitos similares en muchos aspectos si uno haciendo como mi profesor de literatura de ese que yo citaba quisiera reducir argumentalmente a un esquema estructural muy base todos estos mitos similares el esquema muy esquema muy esquematizado efectivamente sería el siguiente hay un héroe al cual se le pide se le demanda que cumpla una tarea muy difícil que habitualmente consiste en matar a un monstruo que está asolando las polis amenazando la ciudad etcétera bueno después de toda una serie de avatares el héroe tiene oponentes ayudantes todo esto logra liquidar al monstruo y a cambio como premio recibe a veces poder político a veces fortuna casi siempre la mano de una princesa digamoslo así como si le estuviéramos contando a un niño muy bien la historia del héroe obedece puntualmente a este tema ¿cierto? vamos a muchas veces la conocen pero vamos rápidamente a recorrer claro con una cantidad de detalle de contenido que le dan una forma particular a este aspecto de esquemar pero no laio y yocasta laio rey quebas y yocasta su mujer yocasta la portuna en un niño un oráculo que dice a laio ese niño va a ocupar su lugar va a ocupar el trono laio preventivamente pensando que cuando el niño crezca se va a intentar va a compilar contra él o lo que sea cuando el niño nace con la conciencia de la yocasta lo manda a matar esto es algo que habitualmente no se toma en cuenta la historia del hipo empieza no con un parricidio no con un intento de felicidad laio yocasta manda a matar a su propio se lo entrega a un estudiante a un esclavo para que el esclavo le da pena en lugar de matarlo lo abandona en un capo desierto donde lo encuentra un campesino que conoce la historia se da cuenta de quien es este niño y se lo lleva lejos se lo lleva a otra ciudad que se llama Torinto donde también hay un braero y una reina matrimonio reinante pero que son estéticos no que no sé como si regaló el hipo a estos reyes que lo adoptan y lo crían como un hijo suyo sin revelarle al hipo suyo la hipocrisia se transforma un muchacho y como todo muchacho de casa real tiene la obligación a su vez de ir a consultar al oráculo de Delfos el oráculo lo recibe y se empata ¿no? se dice alejate de mi hija eres un ser impío tienes el destino peor que se le puede augurar a un hombre vas a asesinar a tu padre y te vas a cazar con tu madre o sea vas a con él estas transgresiones estos delitos impensables para la humanidad pero el hipo cree que su padre y su madre son los reyes de Corinto entonces el faltado con esta profecía se va para otro lado y le pasa lo que le pasa siempre a los héroes trágicos cuanto más intentan alejarse de su destino con más seguridad se precipitan en él por toda una serie de aparentes azares y convivencias en su deambuleo para alejarse de Corinto el hipo en un momento llega a un cruce de caminos a una encrucijada de tres caminos una encrucijada de tres caminos en latín se llama trivium palabra de la cual deriva nuestra palabra trivial trivial son tres caminos tres vías que se cruzan fíjense ustedes lo que nosotros modernamente le damos una excepción de algo trivial sin importancia efímero o superficial o lo que sea es el nudo trágico por excelencia el cruce de tres caminos el cruce de los políticos los religiosos y los políticos que decíamos hoy bueno en la historia completa de Edipo este cruce de tres caminos donde se ve de pronto enfrentado a un señor de aspecto muy poderoso con una cognitiva etc que quiere pasar un poco prepotente de Edipo se enoja y dice no, no pasa pasó yo tan trivial como eso que podemos ver en la esquina de cualquier ciudad sobre todo argentina cotidianamente ¿no es cierto? el cachista que se agarra a piña que fue el colectivero no sé y todo son el hipó y la sobre todo la su padre el hipó el sábado no sé se traban en copa y el hipó y sigue su camino y llegar por supuesto a las afueras de Tebas donde se encuentra con los ciudadanos de Tebas presa del pánico porque hay un monstruo que se llama Lefinge que está encaramado en un monte amenazando a la ciudad ya avivados de estos héroes de las historias que han intentado deshacerse de la Estinge y todos han sido fracasados y han sido muertos por la pero el hipó se peña dice no voy al frente logra levantar el EFinge y efectivamente recibe a cambio la corona de Tebas porque el año hace ya mucho esto es por mucho tiempo imagínense el año hace ya mucho que habiendo partido del viaje no ha regresado ha desaparecido nadie sabe de él se lo da por muerto entonces recibe el hipó el premio por agarrar los liberadores de la corona de Tebas y la mano de la reina viuda Yocasta pero no sabe todos felices salvo que inmediatamente que después coronado se casa con Yocasta como un rey un rey cualquiera se desata la peste para matar a los tebanos por cientos o menos la peste siempre parece más tarde o más temprano alguna peste en la tragedia aquí este es la gran alegoría el gran símbolo de la contaminación de la sociedad por alguna tremenda crimen originario que no ha sido que no ha sido resuelto que no ha sido lavado pecado de origen que está en el mismo origen efectivamente en la misma fundación Edipo que es un buen rey dice tengo que hacer lo posible empieza a escuchar rumor empieza a escuchar que lo que pasa es que efectivamente hay sospechas de que se ha cometido un tremendo crimen que ese crimen podría ser el asesinato del anterior rey y que hasta que no se descubra al culpable de ese crimen la peste va a seguir y en el límite va a terminar con la sociedad Edipo que digo pretende ser un buen raíz que dice yo voy a investigar y yo voy a encontrar quien es el culpable y ya sabemos lo que le pasa Borges siempre hay la Borges en algún lado dice Edipo raíz de esos frutales no solo es la primera novela policial de la historia sino que es la más original porque el asesino es el detective coinciden los dos Edipo se pone a investigar a ver quién es el asesino y termina el asesino que de alguna manera también condena él termina estableciendo cuál va a ser la condena bueno claro porque la condena está en la ley de la polis el asesino debe ser o bien expulsado ¿no es cierto? de la polis o bien ejecutado no son equivalentes esas dos cosas para un ciudadano griego de esa época la impulsión el ostracismo es peor que la bueno porque la condición de ciudadano ¿sí? en esa sociedad tan integrada que decíamos la condición de ciudadano es la vida misma es el ser mismo abro paréntesis porque no lo mencioné fíjense la diferencia con nuestra condición moderna cuando yo digo siempre si un griego del siglo V al que de Cristo por algún milagro se despertara o resucitara y bien que en la sociedad hay gente que trabaja de político como podría trabajar de taxista de arquitecto o de profesor en la facultad libre de Rosario ¿cierto? es un trabajo hay gente que trabaja va mejor o que va mejor ganan más o de menos pero no voy a estar en la vida fragmentación de las esferas de la experiencia ¿cierto? para un griego del siglo V antes de Cristo que viera eso se muere de nuevo el infierno bueno empezaría por no entender no tiene código para eso ¿cierto? porque por algo está pergeniaron la famosa definición de Aristóteles del hombre como animal político la cosa son los políticos animales de chiste es obligado también pero el hombre como animal político el son político dice Aristóteles significa simplemente que es consustancial a ser humano el ocuparse comprometerse interesarse activamente por los asuntos de la pobre por los problemas de la sociedad en que se vive ¿si? así como algunos dicen el hombre es el animal racional otros es el animal parlante del lenguaje otros entonces le dicen que es el animal político eso es lo que lo hace humano lo distingue de otras especies anímicas ¿no? pero para nosotros no para nosotros solo hay algunos que trabajan de eso y para la mayoría hacer política de cerca de cuatro años o cada dos años a un poquito poner una papeleta en una cajita ¿no? ya dentro de dos años salvo que pase con una catástrofe me olí bueno en griego esto no te no te ni nada más no te te ni bueno terminemos la historia ya que la empezaron termina descubriendo este horror sobre el silismo que dijo cuando yo caca se da cuenta el papel de lo caca es muy ambito no podemos establecer eso es un otro gran mérito por supuesto de esa obra de esa ambigüedad esto no podemos establecer la ciencia cierta si en el fondo siempre supo o intuyó o sospechó o si hay un momento en que se da cuenta cuando tiene que reconocer cuál es la situación se ahora se suicida lo captan su dormitorio por supuesto digo por supuesto porque en la tragedia pensamos que es parte de la mujer en esa democracia griega no son ciudadanas igual que los enclavos los extranjeros y entonces en la tragedia griega jamás se veía una mujer morir en mi serie porque la escena es el espacio público el espacio de las pobres la escena lo reproduce representa o simboliza el espacio de las pobres los héroes sí las mujeres mueren no las ven la intimidad de los locos ¿cierto? lo visto hoy bueno yocata se encuentra por su propio cinturón en el dormitorio que por la escueta y con la misma herida del cinturón que lo yocata y simbólicamente se arranca los héroes ¿cierto? bueno muy bien acá han pasado un montón de cosas sobre las que vamos a tener que volver a lo mejor no va a faltar el tiempo hoy pero si queda un cachito para la mañana por tanto no me arreglo primera cuestión el esquema es el mismo que todos esos otros mitos que tuvimos está el héroe tiene una tarea de Gésel que es hacerse un monstruo logra hacerlo recibe la mano de la princesa abro otros paréntesis sólo les transforma todo esto en una orden tragedia hay muchas versiones en el mito de Víctor donde no pasa nada quiere decir pasa todo el respeto y estar felices y contentos y el hijo y el hijo y el hijo y el hijo reinando en una teva en una teva ¿qué es? bueno pero son formas pero son formas en una teva ¿cuál es la anomalía para la que yo me arrepentí? para que ustedes me digan bueno da la casualidad que la princesa era su madre la gente en una teva bueno está bien pero eso son cuestiones algunas digo en la estructura ¿cuál es la anomalía? que todos los otros seres deseos alas cuando todos los los que dicen matan al monstruo con la cabeza cortan la cabeza con la empada los panques en cuanto a hachazos prenden fuego hay muchas distintas mentes el hipo lo mata con la parada lo mata con la razón lo mata con lo que los griegos hubieran llamado el lobo ¿por qué? ¿cómo mata? se limita a responder correctamente el acertijo la pregunta el enigma que la finge la empresa todos los otros seres no habían logrado responder esa pregunta y entonces la consigna era que si no respondían la pregunta la finge lo mata y si no el posible respuesta la pregunta recuerdo es ¿cuál es el único animal que por la mañana caminan cuatro patas al mediodía caminan dos patas y a la tarde se recaminan tres patas y el corresponde muy ánticamente el otro el serú que metafóricamente dicho cuando es un bebé en la mañana de su vida gatera cuando es un adulto en el mediodía de su vida en las dos sus dos piernas cuando es un anciano en la tarde de su vida se acoge a un pastor bueno o sea o sea entramos directamente a la universalidad de la cuestión del o por qué es la humanidad ¿sí? además el tema este de las piernas es muy importante es muy importante el hipo hoy dispuso quiere decir pie hinchado o pie de forma porque cuando la ley yocata se lo entregan al esclavo para que lo mate el esclavo le anda los pies con unos alambres con unas cadenas no sé con qué ¿no es cierto? para llevárselo y bueno esa esa atadura hace que el hipo tenga una deformación en el pie y entonces requea arrastra un poco uno de sus pies es decir hay un gran análisis de Leristrat sobre la estructura lógica del mito de Edipo es decir Edipo tiene una diferencia con los hombres normales como buen chivo de Antonio tiene una diferencia con los hombres normales que es que están porque arrastra el pie más cerca de la tierra de Gea que es la madre tiene y entonces toda esa toda esa circuló de la fin a propósito de la relación de las piernas con la tierra el piso está anticipando lo que va a ser el desencadenamiento ¿sí? del saber de él porque se trata de una tragedia del saber es decir como dice uno de los más importantes comentaristas de Edipo de que se trata en última instancia la tragedia de Edipo y él dice es una tragedia de la idéntica lo que lo precipita a Edipo en el desastre es simplemente que él quiere saber quién es porque llega un momento en que Edipo tiene suficientes indicios como para poder sospechar a dónde conduce su investigación y sin embargo se empiega más aún que antes se obseca se obsesiona con llegar al final él en el fondo quiere saber quién es y eso es lo peor que le puede pasar a él es una tragedia del saber más aún del saber sobre la humanidad y sobre uno mismo y eso hace dirá otro comentarista a la enorme modernidad de la tragedia casi como si se anticipara digamos a Decá o Acá ¿por qué? porque vean primero Edipo usa la razón es decir por supuesto sabemos que Edipo es un personaje de ficción pero metafóricamente y eso es lo que dice el texto Edipo inventa la filosofía es el primer filósofo de hecho si llamamos filosofía a partir de eso antes bueno otra referencia que a partir de Platón yo no he tenido lamentablemente el privilegio de un expresidente argentino de leer las obras completas de eso nunca he tenido más palabras las tuve que arreglar como todo el mundo con lo que dice Platón sobre eso bueno entonces digan pero a partir de eso que se llama el socratismo se supone que lo que sucede ahí que permite la emergencia de la filosofía es que el logos la razón el discurso razonante se separa del mito del universo ahora vamos a ver como volvemos desgraciadamente a ese lugar dilemático que tiene esta ruptura que separa y articula simultáneamente como la tradición del incesto que no casualmente estamos hablando de lo que digo el que comete el incesto y para recibir primero entonces esto que decimos el hipo utiliza por primera vez de manera sistemática el logos que le da el poder político y la gloria lo que utiliza podríamos decir instrumentalmente no solo por amor a la sabiduría y a la razón sino porque se transforma en una herramienta de conquistar segunda cuestión estaba guardando este secretito en el mito de Edipo al revés de lo que sucede con todos los otros héroes críticos Edipo no invoca en ningún momento a los dioses para que vengan en su ayuda en la calidad que tienen que emprender solo confía en su propia astucia en su propia razón en su propia inteligencia en su propio olor dice este autor un poco socarrónamente que es el primer filósofo y es el primer filósofo ativo es ya un sujeto moderno es como si anticipara el sujeto de la modernidad que se las arregla con su propia inteligencia solita está anticipando algo más la historia de Edipo está anticipando el fracaso de ese sujeto pretendidamente poderoso porque la misma razón que utiliza para liberarse de la esfinge la esfinge representa acá al mito al mito más arcaico y más hondo posible la misma razón que usa para liberarse de la esfinge es la que lo va a llevar al desastre al retorno de lo reprimido otra vez diría cuando la razón lo va a conducir a un saber del que él hubiera preferido como cualquiera de nosotros no saber nada no poseer cuando Borges dice esto de la novela policial no está simplemente haciendo un chico hay que leer el texto de esos hombres para darse cuenta de la modernidad también de la investigación que hace Edipo Edipo actúa como cualquier perspectiva el fiscal juez dice yo moderno de eso que se ve todos los días en la televisión en esas películas de tribunales esas películas norteamericanas de tribunales ¿no? donde desfilan los testigos y después eso él quiere saber quién mató a la yo entonces empieza a buscar testigos testigos y él encuentra al esclavo o sea anciano que era el que se lo había llevado a él mismo y lo había abandonado en el campo y encuentra al campesino que después lo había llevado al correcto y encuentra a Tiresias Tiresias es el ¿cómo se llamó? el brujo de la tribuna es el mago el adivino ¿no? un personaje muy singular que va a aparecer muchas tragedias griegas no solamente de Sócrates otro personaje mítico que es ciego ya no te dé las correlaciones que ya se empiezan a establecer Tiresias Tiresias es sabio porque es ciego es decir tiene sabiduría interior y Edipo se va a dejar los ojos es decir se va a autosegar cuando gorelo tenga su propia sabiduría además Tiresias es andrógico es alternativamente varón y mujer va a cambiar no no las dos cosas al menos pasa un arte por el entonces es el sabio máximo conoce los dos mandos el mostrador para decir yo ¿cierto? entonces esta investigación que hace Edipo donde desquilan los testigos y se va armando el rompecabezas es absolutamente moderna y no tiene nada que ver con la forma de eliminar conflictos judiciales o con efectivo judicial que existe en la antigüedad y que todavía existe en la edad media que es genéricamente lo que se llama un bellísimo texto de Michel Foucault a propósito de esto en un libro que se llama La verdad y la forma jurídica sale un capítulo sobre esta novedad que produce el mito de Edipo o tragedia de Edipo los conflictos antes se dirimen mediante lo que genéricamente se puede llamar el juicio de Dios los dos con pendientes con interés y contrapuestos se va del abuelo y el que gana tenía razón porque se supone ¿cierto? que Dios o los dioses lo acompañaron y le hicieron triunfar y eso demuestra que era el que defendía la causa jurídica bueno Edipo no se atiende de ninguna manera lo hizo cuando mató la pero ahora no ahora actúa como un investigador moderno absoluto o sea tenemos configurada toda esta lógica que sin embargo fracasa Edipo ha creído no es que él lo diga no es que él sea explícito en algún momento al respecto digo es algo que nosotros podemos pensar ¿no? tomarlo a Edipo como como una figura alegórica en este sentido la gran figura alegórica de la tragedia griega y quizás de la historia de la literatura Edipo ha creído poder deshacerse plenamente de ese elemento mítico de ese elemento oscuro de ese elemento no consciente inconsciente diría un psicologista mediante el uso de la razón consciente pero no eso retorna el obicos retorna me gustaría decir para acosar las pretendidas certezas de lo político de la pobre porque efectivamente lo que Edipo contribuye a hacer es que desaparezca la peste y después se va al exilio ¿no? porque obedece la propia ley que él había impuesto para que él se la ocupaba y elige el peor de lo que ha sido para que elige el exilio con esto se normaliza pareciera ser la potencia es decir se institucionaliza definitivamente la ley la ley de las instituciones jurídico-políticas que corresponden al Estado sin embargo nosotros sabemos que la historia sigue la ley está siempre no dice esta historia la ley está siempre fundada en aquella transgresión de la que hablaba Freud y Freud es clarísimo y es terrible en ese texto porque dice toda cultura está fundada sobre un crimen cometido en común por los miembros de esa cultura los miembros de la obra periquiva que se han asesinado al jefe han hecho posible que han sacrificado de amor al jefe han hecho posible la emergencia de la cultura Edipo se autosacrifica también para ser posible pero la necesidad misma de ese autosacrificio está fundada en que cometió las transgresiones más violentas imaginables para la humanidad incerto y perversivo sin esas transgresiones no hubiera sido posible entonces ese crimen fundante esa violencia originaria forma parte de los fundamentos mismos de la ley este es el problema de lo político lo que pasa es que la ley no quiere saber nada con eso las instituciones políticas nada quieren saber con ese origen criminal con ese origen violento en un texto muy problemático pero extraordinario de Walter Benjamin que se llama crítica de la violencia bueno una crítica de la violencia Benjamin aunque no hable explícitamente de Edipo ni de Freud vuelve sobre esta problemática y dice el problema por ejemplo habla en términos más directamente políticos pero bueno con una apertura filosófica muy densa es el problema de las revoluciones ¿cuáles? ¿por qué los estados contra los cuales se hace esa revolución le temen a la violencia revolucionaria? no es que le teman a la violencia por sí misma porque eso se puede reprimir se puede negociar eso no sería un conflicto irresoluto a los que le temen es a la nueva ley que podría surgir de esa violencia puesto que toda violencia es dice Benjamin creadora generadora de juridicidad está volviendo sobre el toque de tabú está volviendo sobre la historia de Edipo está volviendo sobre este dilema trágico este conflicto irresoluble semejante homólogo al que decíamos entre la ley y la transgresión es decir la ley supuestamente está hecha para evitar la violencia ¿cierto? pero a su vez esa misma ley está fundada en un acto de violencia que está como si dijéramos inscrita en su propia lógica de la religión entonces ¿qué se hace con eso? bueno ¿te trata la respuesta de la Hamlet? ya para no parecer que estoy quedando a suspenso les digo que no me estoy metiendo me estoy metiendo en el terreno de cuarto bueno tenemos unos minutos unos 13 minutos 37 segundos para que hagamos una asamblea no sé pueden preguntar objetar cuestionar insultar yo me quedé pensando en algo de las noticias recientes en relación a esto un caso que hubo en la comunidad de Huichí cuando hablabas de ese ¿cuánta tragedia metida en el lo leí hace lo antes de ayer y lo pedí estupefacto porque es la primera vez una nena que se fue abusada por el padrastro en la comunidad Huichí y digamos si bien los jueces quieren condenar a ese padrastro digamos hay muchas protestas por parte de los indigenistas diciendo que bueno que la cultura de ellos la iniciación sexual es a los 13 años y no a los 18 como dice la ley argentina digamos hay un conflicto entre las leyes digamos el asunto es así la historia completa es más dramática todavía porque supuestamente las normas de esa comunidad étnica primero el que se casa con una madre que tiene una hija ya en capacidad reproductiva sexual etcétera se casa con las dos la la gamia está institucionalizada hay una película de etnógrafo si no la vi pero bueno solo puedo repetir no soy una especialista lo que están entrevijas o la cárcel al ciudadano están ahí hijas están el tema es que ellos sostienen que una mujer de una escuda deja la segunda y la mujer elige la bueno claro a eso iba y más aún el marido o el señor no puede negarse no puede negarse porque las estructuras de parentesco son a ver en esa sociedad las estructuras de parentesco son relaciones de producción ¿sí? entonces no es como nosotros que somos individuos sueltos sino que ahí marchó juntos todos trabajan para todos y así bueno pero además bueno al señor se lo lleva preso a una cárcel bastante lejana entonces queda demasiado lejos para que la mujer la astra la joven no sé yo qué no pueda mirar a ver las normas dicen que pasado a un determinado tiempo se lo consideran muerto es un muerto civil entonces hay que quemarle la casa entonces le quemaron la casa entonces se ha pobre y por lo largo está sin casa sin mujer sin y sin absolutamente y sin bueno digo a mí me interesó porque que yo sepa que la primera vez explícitamente aparece en Argentina en este caso tan frontalmente planteado este dilema práctico este conflicto que es mucho más común y uno ha leído muchas veces y aún presencial en otras partes yo tuve no sé si me hacía la suerte o la mala suerte de estar en Francia cuando empezó la primera vez que yo escuché que fue todo un debate en los diarios esta discusión sobre las mujeres árabes las mujeres islámicas ¿no es cierto? y la cuestión del velo y todo esto que ese les intenta siempre prohibir porque están en Francia la obra francesa los derechos humanos no sé cuánto ¿sí? entonces hay que ahora si he dicho entre paréntesis casi cuesta el matrimonio meiterráneo ese que estaban en posiciones encontradas interráneas la residente en ese momento y su mujer bueno que eran también funcionarios y listos entonces es un lío es un lío ¿cómo salimos de eso? porque hay que ser francos alguna criterio de universalidad hay que tener ahora el criterio tiene autoridad por ejemplo en este caso supongamos de los franceses ¿no? tiene autoridad suficiente cuando esas mujeres vienen de sociedades la mayor parte de las cuales por eso vienen a Francia han sido colonias de esta terrible potencia colonial en Francia hay una historia lindísima respecto de esto que es un análisis que hace Franz Pano en un libro que se llama Sociología de la Revolución que tiene que ver con la revolución de la independencia de la independencia argelina ¿cierto? entonces él dice esto es un libro histórico pero que no es la primera vez que se presenta los franceses ocupantes de Argelia emiten un decreto prohibiendo a las mujeres argelinas islámicas usarlo bajo el argumento justamente de los derechos humanos la discriminación y la opresión de la mujer argumento que uno podría compartir absolutamente en principio entonces las mujeres aquí pero recordemos que son los ocupantes eso es un decreto de una potencia ocupada y la no las mujeres argelinas se resisten a sacar argelino por resistencia cultural ante un mandato que la potencia ocupa hasta que el FLN el movimiento de la liberación nacional el movimiento de la argelina le dice sí saque el argelino y no sólo saque el argelino sino que vítase de occidentales ¿por qué? porque entonces los soldados los militares franceses no les prestan más atención ya no les daban atención han agradecido entonces estas mujeres pasan las bombas las los pampletos las armas para la resistencia sin ser realizadas vean toda la vuelta que da por supuesto esta lógica se puede dar en el contexto un movimiento político revolucional intergenietista transitador no sé cuál ahora ¿qué pasa? ¿cómo la tratamos? esta lógica cuando aparece una sociedad quita no sé no sé porque efectivamente no tiene solución no es tan fácil decir tienen razón las mujeres es su cultura no se tienen porque efectivamente es un símbolo de la opresión y la discriminación yo no puedo meter ahora tampoco puedo tan fácilmente ponerme del otro lado ¿no es cierto? y decir bueno lo francés mucho habría que discutir sobre los famosos derechos universales de la opresión francesa bueno hoy hijos y pobres yo no sé qué hacer pero a veces la obviedad de la corrección política puede ser una cauteria puede llevar como el hijo a un límite muy complicado porque ya no sabemos bien contra qué otra cosa por ser políticamente correctos contra qué otro valor quizás incluso más importante estamos enfrentando no sé en este momento la resolución política que hemos dado es la prohibición del senador pero la prohibición de ir por la calle y sacar a tapar y hagan pintar de que es un problema de seguridad nacional porque no se sabe quién está detrás de este velo es exactamente lo que dice Franz Pano en 1958 él lo analiza y dice ¿por qué esta obsesión de los franceses por destaparles la cara? por la tremenda inquietud él lo dice más coéticamente dice por la tremenda inquietud angustia que le produce ser mirados sin ellos poder controlar con su propia mirada se sienten los franceses que son los ocupantes se sienten ellos vigilados es fantástico entonces el sacarle ese velo es bueno efectivamente retirar un velo angustiante un velo que se gustó un fantasma que está de todo en las carteras en esa que se sacaron el pelo para los objetos se puede ver en una célebre película que se llama La verdad la verdad es que ahora hay un fallo bastante similar al velo de las mujeres musulmanas que es el hábito que utilizan las monjas católicas y está perfectamente que se lo oye por favor pero muy similar por ejemplo las monjas católicas tienen toda la cobertura de la cabeza parte de la cara y un vestido negro que se hace bastante antiguo para que la gente usara la sí está bien hay muchas otras diferencias no creo que no se objeta porque se supone que las monjas católicas han han renunciado a la sexualidad mientras que las mujeres islámicas no entonces es también algo de ese orden lo que está en cuenta ahora bueno podemos discutir sobre la contra católica no me parece que desde el punto de vista de un estado republicano si se van a abolir las vendimentas por chaminadas de disipulación ah bueno también eso es otra discusión también se puede hacer esa discusión pero el estado al cual pertenecen las mujeres islámicas no es un estado republicano es un estado donde un punto homólogamente en este sentido a lo que pasa en la Grecia es un estado teocrático quiero decir hay un nudo en lo político y en lo religioso ahí que no se puede separar sino eso mejor bueno pero por ejemplo cuando el gobierno de Francia limita el uso del vuelo lo está haciendo para un sector que pertenece a un estado teocrático no están adentro del territorio de Francia está bien a ver a ver si yo entiendo cuál es el problema usted dice tendrían que prohibirle a las monjas usar hábitos que sean monjas si quieren pero se necesitan como cualquier bueno hay un proyecto de ley me parece que yo he llegado a esta reflexión no hace mucho tiempo son bastante similares las que tienen objetivamente hablando si parece ser que hay un problema con la cara con el rostro parece ser no sé si con el pelo el rostro el problema y con el pelo pero me parece que toda la diversión educativa en la escuela el tema del hallador era para que las nenas que van a la escuela que no a vestir edad no dicen están cerradas en los espacios públicos en las escuelas y en las oficinas públicas no está permitiendo ningún signo religioso cualquiera sea en Francia dice usted pero eso también podría convocar una pregunta ¿no? ¿por qué sería eso mejor que por ejemplo ganarlos todos? es una elección que hay que ver qué significa ¿no? yo creo que lo que hay es el problema de fondo de la fondo de todo ese problema de la inmigración ¿sí? pero por supuesto por supuesto porque por ejemplo uno puede pasar por el barrio unido por ejemplo y lo ve con todas las cosas ¿el del marido? claro sí la ruta lo sigue bueno ahí por ejemplo se los ve todos las escuelas pero son las escuelas públicas tienen permitido el pelo pero no tienen permitido el barceláneo esa es la vieja cuestión peor ¿no? somos todos iguales pero el barceláneo pasa igual y no solamente eso sino el problema de la religión el 30% de la población francesa es musulmana y no emigrada sino franceses de segunda y de segunda y de segunda generación si hay eso más todos los matelizados bien la norma que ya es un provecho político volví a empezar a preguntar esto de poner la mirada en un caso de abuso en un caso de abuso en un caso de abuso ¿por qué? en una comunidad originaria cuando en realidad hay múltiples casos de abuso donde habría que ver un poco los trasfondos sociales y ellos se invierban en una de esas cosas las condiciones que a veces provincia y necesidad tener abuso que no hay nada en un caso de abuso bueno los recibimos años a a a Gracias. ¿Cómo se le pone pausa a esto? ¿Cómo se le pone pausa a esto? Amigo, todo bonito. Todo bien, ¿no? No sé cómo es. Pauca, mi hija. 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 No, pero es que no sé. Pauca, ¿cómo se le pone pausa? ¿De dónde se puede? Es un cojo de muchucho. ¿De dónde se puede? Es un cojo de muchucho.